Amarillo con azul, verde, leche y helado, Nick Shane, un adolescente y su gato, ¿qué puede salir de un adolescente y su gato? Historia es aventura, experiencia, alegría en sus locuras ¡De pelos! ¡Ay, Ani, Ani! ¡Ani, estoy nervioso! ¿Y ahora por qué, Gatoño? Es que hoy es el partido de mi vida, Barça vs Bayern ¡Oh, qué bien, Gatoño! ¿Vemos juntos el partido? Sí, sí, pero antes, ahora se ha dicho, ¿eh? Hoy tiene que ganar mi Barça, sí o sí, o mi estabilidad corre peligro ¿Qué, qué, qué? Primero horas para que gane tu equipo, pero no horas para estar cerca de Dios Además, explícame cómo es eso de que tu estabilidad está en juego ¡Ay, Ani, tantas preguntas en un momento de alta tensión! Está bien, está bien ¡Dios! Si gana el Barça, te prometo que voy a orar más ¡Gatoño! Ani, es que aposté con Rufo, mi bigote ¿Tus bigotes? ¿Y con Rufo? ¡Ay, Gatoño! Ahora sí te volviste loco ¿Te das cuenta que estás poniendo en juego tu seguridad por un partido de fútbol? Sí, 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 pero es que no es cualquier partido ¡Messi piqué en su máximo esplendor! Por las barbas de mi abuelo futbolista, este es un suceso memorable Pero apostar tus bigotes, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Vas a apostar tu casa, tus pertenencias, solo por un juego? ¡Ay, no, Ani, exagera! Yo puedo controlar las apuestas ¿Controlar? Pero si tiemblas más que gelatina Bueno, sí, Ani, es que también está en juego mi orgullo gatuno ¡Y el de Messi también! Mira, mi felino amigo, no hay apuesta que valga tanto como lo que vas a poner en juego En una apuesta siempre hay algo que se pierde, desde dinero hasta tu integridad ¡Ay, Ani, ¿y si pierde el Barça? Bueno, Gatoño, es tu responsabilidad Y si tú diste tu palabra, tienes que cumplir Si te quedas con tus bigotes o no es consecuencia de lo que tú ofreciste ¡Eso se piensa antes! ¿Sabes, chavalilla? No eres de mucho consuelo, ¿eh? Yo que buscaba tu apoyo y tú más dura que pan guardado Es que las apuestas se pueden convertir en un vicio o en una manera de avergonzar a la otra persona ¡Ay, ay, ay, Ani, no apuesto contigo! Nada más porque se acaba el tiempo y porque el árbitro dijo ¡Jueguen, muchachos! Esta es una producción de Alas, HCJB ¡Te pelos!